Me aplaudo. Se aplauda a sí misma. ¡Qué buena onda que hay acá! Dice Koki. Mirá cómo está. ¡Qué buena onda que hay acá! ¡En serio! Mirá cómo está. Me gusta. Vamos a repasar todo lo que ha hecho Koki. Tengo ganas de cantar, dice Koki. Tengo ganas de cantar. Vamos a ver si afinó, si ha trabajado esa gola para poder cantarnos hoy. Y más toda la historia que tiene Koki detrás y las fans de Koki, que son tremendas. Vamos al corte y después Koki Ramírez en AM. ¿Dónde sí, no? ¡Bien, bien!